Amigos de María Visión y TV San Juan, una vez más con ustedes el Padre Pancho, Padre Francisco Escobar, saludándolos, deseándoles lo mejor en este mes de julio, mes en que estamos resaltando el valor de la ecología, el equilibrio que debemos tener entre la naturaleza y la sociedad. Muy bien, un tema muy discutido, pero que ha llegado a ser típico de todas nuestras fiestas son los cohetes. Entonces, la gente ha buscado en todos los pueblos y todas las religiones tener distintos signos del exceso de fiesta y de alegría, de regocijo que tienen, el hecho de encontrarse juntos, de poder entrar en contacto con la divinidad y con su historia. Y lo están manifestando de distintas maneras. Y en la Biblia encontramos las distintas muestras de regocijo que tenía el pueblo de Israel. Cuando Marco Polo descubre allá en Oriente la pólvora, el uso tanto bélico, militar, de armas, como el uso artístico, la pirotecnia, de cómo se podían hacer tantos juegos de luces. Pues lo lleva en el siglo XII a Europa y se pueden explotar, por desgracia, más lo bélico, las armas. Pero desde allá, desde China y Japón, sí se pudo seguir haciendo esto que para nuestros pueblos han desarrollado tanto, particularmente ciertos pueblos, de la pirotecnia. El uso artístico de la pólvora para hacernos disfrutar un colorido de luces, de estallidos diferentes y que pues para nuestro pueblo, desde el principio, fue para ellos un signo de algo divino. Cuando producían el trueno, no podía estarles recordando sino la necesidad de la lluvia, la tormenta, el rayo, nuevamente relacionado con la divinidad. Los favores que estaban precisamente acá con sus zonajes que estaban expresando las víboras de cascabel y con los caracoles que estaban implorando de alguna manera la lluvia. Y venía ese estallido y entonces les recordaba, es la oración que ha sido escuchada. ¿Qué mejor medio para convocar a algo? Una celebración, una celebración, una peregrinación, una simple concentración. Que ningún medio que tenían a su alcance entonces, de los mensajeros, las señales de humo o luego las campanas, podría alcanzarlo, porque el cohete tenía una mayor capacidad de convocatoria y entonces, como el hecho de, el anuncio de que estamos de fiesta, llegaba a más gente para que también se involucrara y la forma de llamarla a que viniera también con nosotros. Y entonces, por eso, la gente apreció desde el principio, como una parte casi integrante de sus fiestas, la pólvora en su uso, no de armas, sino precisamente de arte. ¿Y cuántos, a través de un castillo, cuántos mensajes están dando? ¿De qué manera han ideado la forma en que la gente se divierta con todo ese juego de luces, en lo cual goza la vista? Bien. Ahora bien, también es algo que debemos ir viendo, que debemos respetar la vida humana, cuidar la vida humana, proteger la vida humana, la seguridad de las personas y su patrimonio. Y por eso, hay ciertas normas que no siempre guardamos. Los puestos no pueden estar menos de 50 metros, más la altura del castillo. Son ya normas que están previstas y que a veces, como digo, no siempre tomamos en cuenta. No se debe fumar, ni usar fuego, ni tener alimentos en esa área restringida, que se tiene por muchas razones. Cuando hay una peregrinación, el que va aventando los cohetes, desde los protocolos marcados por la ley, debe ir a unos 100 metros adelante de la procesión, para que así se pueda evitar cualquier percance que pueda haber. Yo creo que últimamente hemos escuchado de graves accidentes y tal vez muchos ha sido porque no guardamos precisamente esas medidas que están bien registradas y que, bueno, al estar faltando la ley, pues también estamos poniendo en riesgo la vida de las personas. Muchas personas se pueden quejar de que el mucho ruido molesta a los enfermos, daña la ecología general. Algunos han dicho que hasta puede retardar las lluvias, otros por el contrario dicen que las estimula. En fin, pero a lo mejor hay otros muchos ruidos que también molestan a las personas. Todo exceso es malo y entonces, eliminar completamente algo que ha sido un patrimonio cultural de nuestro pueblo en sus fiestas, no sería conveniente. Hacerlo en exceso, de manera que se gaste en pólvora lo que podría gastarse en mejoras de nuestras iglesias, ayudas a las distintas formas de pobreza, promoción de la comunidad, bueno, es otro exceso que tenemos que evitar. Yo creo que todo con equilibrio se puede. En medio es virtud, decían los antiguos romanos. En el punto medio es donde está la virtud. Bien, mis amigos, gracias por escucharme. Me respiro de ustedes. Padre Pancho, hasta la próxima.